Bueno, muchas cosas buenas. Ahora, en esta condición de vida, mi casa, que es lo que más deseo. Simple y llanamente me quiero presentarte porque lo prometido es queuda, los nuevos millones de la reforma de la humanidad. Mija, aunque tú no cogieras oro, pero cogiste plata, estamos orgullosas de ti, como quieras. Saludos buenas, aquí tu científico Global TV. Y esta vez te traigo algo grandioso, y es la gran bienvenida a nuestros atletas medallitas dominicanos, encabezado por nuestra reina, doble medallista olímpica, Marilady Paulino. Aquí pueden apreciar que desde el aeropuerto no podíamos caminar sin que nos pisen los zapatos. Era asombroso, miles de personas que vinieron a recibir a nuestros atletas medallistas. Aquí pueden apreciar a Marilady saliendo en la puerta de salida la gran algarabía que la esperó, haciéndola la mujer más feliz de la República Dominicana de Sevilla. Ya estamos aquí en el polio, recibiendo a los atletas, a resto de la merengue de Fernando Villalona. Y que estamos muy orgullosos del polio dominicano, que nos apoyaba y que se mantuvieron en oración de judiña, pidiendo la guía para que todos salgan con su voluntad. Y que estamos súper convencidos y seguimos adelante. Nos vemos el año que viene, que es mundial y agrupé con ellos. Señores, aquí estamos cogiendo lucha, no podemos caminar bien, nos dan trompezones por todas partes. Pero aquí estamos parados y tratando de que la cámara no se me mueva. Tengo que desplazarme hacia allá porque van a subir a la caravana. Gracias a Dios que vine con un amigo que tiene un motor. Y así nos podemos desplazar más fácil para que no se nos pierda la caravana. ¡Felicidades, Mari Lady! ¡Mari Lady, felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós! Me gustaría también destacarles que esta chica dominicana de enorme talento, Mari Lady Paulino empezó en serio a correr a los 19 años y a especializarse en 400 metros. Empezó hace un año, apenas un año. Ya se pueden imaginar lo que le viene al mundial del próximo año y a la olimpiada dentro de tres años. Saquen sus propias conclusiones de allí, porque yo las mías ya las saqué. ¡Amplique! ¡Amplique! ¡Adiós! Bueno señores, nos ha cogido la noche Hemos cogido más lucha que un forro de catre como dicen en mi país aquí Y es que el recorrido fue de varias horas Pero estamos aquí alegres todavía y con mucha fuerza más para seguir a nuestros deportistas medallistas Arriba la República Dominicana Me voy a acercar a la caravana Para que ustedes puedan apreciar la cara de cansancio que tiene esa pobre muchacha Marileidy Paulino Que no olviden que fue un viaje desde Asia de 36 horas Y ahora el día entero celebrando en su país El cansancio que debe de tener Pero de toda manera, nuestra reina, nuestra doble medallista olímpica Sigue de pie Bueno señores amigos, con esto ya me despido Espero les gustó el video Reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo de tu científico Global TV Y hasta pronto Aquí está con nosotros Que se sienta un Gregorio Que ya vio al cielo Nuestra gobernadora Marileidy Marileodia B B G Da B Kennedy M G A B schon G G A G Gracias por ver el video.